¡Penal! Ahí va, Diego Ano, corre, hace la señal del monitor y qué pita, no es claro todavía no es claro todavía ¡Penal! ¡Penal! Bueno, vamos a ver qué indica La cámara queda Bolivia está atacando para el arco de lo que sería la tribuna de Colombia La cámara queda desde la América uno en la B, la jugada y se afirma que es penal Ahora, la cámara queda desde la tribuna olímpica que la mostraron una vez la reiteración por lo menos que nos llevó a nosotros Si eso es lo que vio Aro, vio seis veces la toma queda desde la América y una sola la queda desde la Olímpica En la queda desde la Olímpica que es la que vuelven a repetir en este momento muestra que la pelota pega en el pecho y que después impacta en el brazo pero en primera instancia, para mi gusto me da la impresión que pega primero en el pecho y luego rosa la mano No, no, y aparte le mostró tarjeta amarilla y aparte le mostró tarjeta amarilla y aparte la televisación es un desastre una vergüenza una vergüenza al bar una vergüenza a la televisación una vergüenza a todo muestran al juez que está cobrando penal diez minutos después el director de cámara no sé quién es alguna vez lo contrataron se hizo alguna vez o fui yo el director de cámara bueno, le va a pegar el 16 ya me calenté y todo quién es el 16 Saavedra Erwin Saavedra ah, viejo, no pero yo digo son idóneos yo me imagino que son idóneos los que están al mando de la cámara qué sé yo la verdad que no se muestra nada acá va este Saavedra tiró Saavedra gol, 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 gol 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 de Bolivia Saavedra Erwin Saavedra acaba de convertir a los nueve minutos del primer tiempo de penal un penal que vino del VAR el primer gol del partido cuando las insinuaciones las había traído Paraguay en el comienzo del partido el marcador lo rompe el equipo del altiplano la selección boliviana el equipo verde Bolivia 1 Paraguay 0 poco le importó a Saavedra si estuvo bien cobrado no el penal toda la demora del VAR en definitiva cambió la pena máxima por gol se pone en ventaja el equipo del altiplano cuando Paraguay había salido mucho mejor en el partido a llevarse por delante a Bolivia 1 a 0 gana ahora el equipo verde cambia la historia veremos cuál es la actitud de ambos equipos A Vistab hacemos la vida más fácil y acá viene Ábalos Ábalos juega adentro se equivocó en el pase ay Ábalos qué nochecita Ábalos viene con la pelota Paraguay otra vez descargan por derecha acá viene a buscarla contra el banderín Espínola Espínola toca la pelota hacia atrás la busca adentro Richard Sánchez la busca adentro Miguel Almerón la va a cambiar Sánchez viene para Arzamentia la mató de pecho tres cuartos por izquierda pisa la pelota acá viene Arzamentia Arzamentia va a jugar adentro entregando el útil para Julio Alonso moviendo la pelota al centro viene para Richard Sánchez Sánchez juega de una la pelota viene para Caco acá va a venir para Almirón se la deja Sánchez Sánchez para Balos espalda al arco Rivala Balos toca adentro el disparo otra vez el disparo esta vez y gol 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 de Paraguay Caco Alejandro Caco Romero Gamarra con un disparo de afuera del área extraordinario ya había probado recién el arquero y el horizontal se lo habían impedido él mismo había amarrado uno insólito se volea con el empeine de pie zurda de afuera del área con potencia a media altura el palo derecho de Cordano que voló pero esta no la pudo sacar y es el empate anhelado y merecido para los guaraníes igualan a uno en diecisiete del complemento y van por más mucho más que merecido este tanto de igualdad del equipo paraguayo que lo estaba buscando por todos lados desde el minuto de partido que Paraguay es más que Bolivia con once contra once once contra diez muchísimo más llega por todos lados Romero Gamarra quien hacía un par de minutos lo había intentado desde afuera al igual que en la primera parte volvió a capturar un balón de volea se llenó el empeine la puso contra el paro un verdadero golazo más allá de lo que representa en el trámite empate el partido Paraguay y va por mucho más Habitab hacemos la vida más fácil sale el equipo guaraní allá va trepando Ábalos también Romero la pelota viene para Almirón Almirón descarga por derecha viene a buscar la espina le va a levantar el centro atención con este peligro el segundo palo a Carlos González el cabezazo gol de Paraguay Ángel Romero cuando el centro venía desde la derecha al segundo palo se esmeró Carlos González para poner el golpe de cabeza que el arquero saca medias y termina quedándole los pies Ángel Romero que entre varias piernas Boliviana la empujó al fondo de las piernas la guinda y a los 20 minutos ya cae el segundo tres minutos después de poner la igualdad esto estaba cantado Ángel Romero el autor del segundo pasa a ganar Paraguay decíamos que Paraguay había conseguido la igualdad pero iba por mucho más no se tenía que quedar con ese tanto porque estaba siendo muy superior y tenía argumentos para seguir de largo en el marcador un muy buen centro desde la derecha enviado con la zurda efecto hacia adentro gran cabezazo del jugador que entró muy bien estoy hablando del 7 Carlos González muy buena intervención de Cordano pero claro todo no puede la dejó muerta la empujó Romero gana muy bien Paraguay ahora y como dije puede y debe seguir de largo Habitab hacemos la vida más fácil por ir a 12 para crecer acá viene Paraguay pero viene con Ábalos tocó la pelota está para Romero 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 gol 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 de Paraguay gol de Paraguay Ángel Romero pone el segundo de la cuenta personal y el tercero del partido un robo de David Martínez magistral maravilloso y Ábalos en lo mejor que hizo en el partido se fue llevando la pelota y descargó sutilmente por izquierda para la entrada de Ángel Romero y con el lado interno Botín Zurdo y contra el palo del arquero terminó definiendo y poniendo el tercer gol del encuentro a los 35 minutos del complemento Sanseacabó Paraguay 3 Bolivia 1 bueno esto se veía a venir que iban a seguir cayendo los goles de la selección paraguaya era muy superior la expresión mostrada por los guaraníes a los de Bolivia que está padeciendo de hace un buen rato el partido los futbolistas están en otra no saben cómo responder a lo que significa quedar con uno de menos a la supremacía abrumadora de Paraguay y terminan pasando estas situaciones donde un futbolista paraguayo le roba infantilmente a un boliviano la pelota en la mitad del campo de juego y se van directamente al contragolpe porque está con un equipo totalmente ofensivo Berizzo llegaron en superior a la numérica termina defendiendo muy bien una de las figuras del partido que anota su segundo tanto en el cotejo estoy hablando de Romero como lo decía Guille Trasante gana y gana bien es justa la diferencia hasta podría ser de más goles esa diferencia entre Paraguay y Bolivia Habitab hacemos la vida más fácil para crecer